Leonida Putoicano, soy de Masaya, soy de Monimbó. El día de ayer a las 10 y 15 de la mañana había un retén en los altos de Masaya. Yo venía para Tipitapa, veníamos, era un encarcelado que está preso, que está, perdón, enfermo aquí en el hospital Manolo Morales. Y el retén nos dijo que presentáramos los papeles de la moto, se los dimos. Y todo estaba bien, pero en un momento el oficial dijo que iba a detener la moto, a que iba a quedar retenida. Y no sé, nosotros le preguntamos por qué si todo estaba legal. Y no sé, dijo él de que no, que iba a quedar. Entonces dice, quítense los cascos. Entonces el acompañante que venía manejando, él se lo quitó. Yo rehusé a quitarmelo, sin embargo al final lo hice. En cuanto yo me lo quité, él me dijo, me mencionó, me dio una gran palabra a Zoé y me dice que yo era tranquero y que íbamos a pagar por lo que hicimos. Y entonces le dijo al otro oficial que estaba ahí cerca, que mandara a ter la patrulla. Entonces yo le dije en ese momento de que por qué, que nosotros no estábamos haciendo nada malo. Aparte que también salimos con una ley de amnistía, donde no había ya, se supone que ya no hay nada para nadie, era todo, todo está ya pagado. Tanto ellos por nosotros, tanto ellos y nosotros. Entonces dijo él, a mí me vale tal cosa, me dice, tu ley, tu cosa, me dice, ahora si vas a ir, me dice, por droga y vas a pagar todo lo que hiciste en el tranque con el compañero que torturaste. Entonces yo quedé viendo a mi brother y no sé, le hice ese y así y no sé, nos comenzamos a correr sobre la carretera Tipitapa. Corrimos como dos cuadros, un momento en el cual nos metimos en fincas, pues. Todas esas carreteras son un montón de fincas. Y ahí pues me escapé desde la, toda la mañana y la tarde y la madrugada. Este, me pasé caminando. El oficial que nos detuvo, de puro gusto, él me pegó este golpe aquí en la cara, de puro gusto. Y entonces, quién sabe con qué artefacto me dio, que cuando se le resbaló me dio aquí en la nariz. Luego nos siguieron en las motos, cuando íbamos corriendo sobre la carretera íbamos en moto. Entonces, yo en ese momento me capié de la moto y no sé, él me pegó con el manurio aquí. Entonces, el dolor que ando en esta parte de aquí. ¿Ves? Entonces, este, y lastimado por donde quiera, pues donde yo pasé toda la madrugada, la noche y parte de la madrugada, este, caminando sobre monte, para poder salir. Hasta hoy en la mañana me di cuenta que el otro muchacho que me acompañaba está preso. Y él no tiene nada que ver, incluso él no participó ni en tranque, ni en nada. Pues él simplemente fue exalumno mío. ¿Ves? Y entonces yo estaba esperando el bus. Y entonces él me dice, ¿a dónde va? Voy para la de Tipitapa. Voy para ese lado, no sé si lo llevo. Entonces me dio raíz, pues. ¿Ves? Y la moto, la moto no es ni mía, pues. Entonces, yo no sé ni por qué la detiene. La moto tiene todos los papeles legales. Y no sé por qué nos golpean también. Y no sé por qué nos quería poner droga. Entonces, es lógico, que con droga yo pienso que cualquiera se va, pues, porque yo no andaba droga. Pero supongo que los de la que quedaron en la camioneta llevaban droga para ponernos a nosotros. Entonces nosotros nos corrimos. Por eso fue que nos corrimos. Gracias a Dios y gracias a todos los ángeles que me encontré en el camino. Un montón de gente que me acuerparon, ¿verdad? Para poder llegar hasta aquí, hasta donde estoy. Toda la madrugada, desde que salí a la carretera, siempre me encontré ángeles y vine a Managua, a una iglesia, y después me vine para acá a la CPH a poner la denuncia. Porque pienso que ya hay demasiado pueblo de los encarcelados. Incluso el oficial a mí me dijo que yo soy el que estoy mandando, dice, al norte gente, dice, para que se armen. Es no, si yo desconozco esa actividad. O sea, quiere decir que ellos me quieren achacar acciones que yo ni cuenta me doy. Porque yo siempre les he dicho que mi lucha es cívica. Mi lucha es cívica. Mi lucha es un plantón, huelga de hambre, cosas cívicas, pero nada de armas, nada de explosivos. Pero parece que ellos, esa idea que ellos tienen, buscar cómo incriminarnos en algo o en droga para volvernos a, a este, a encarcelar. ¿Cuántos agentes de policía, que no los contabilizaron? Bueno, lo que nos detuvieron fueron tres, dos varones y una mujer. Pero ya una vez que íbamos huyendo, ya no eran tres, andaban como dos camionetas, pero las camionetas andaban como con once, doce muchachos, todos fuertemente armados. Yo los divisaba de largo, desde un, desde una, desde un alambrado, los divisaba con un montón de montes y le miraba qué pasaban. Incluso por los caminos, pusieron retenes. Toda la gente que en la madrugada yo me topé, me dijeron, los anduvieron buscando toda la mañana y toda la tarde. Pero gracias al señor, anda, la gente me iba dirigiendo, andate por aquí, andate por aquí, hasta que logre llegar. Pues gracias al señor. ¿La moto va a tener que andar así, incógnito? La moto está en la policía detenida. La moto. ¿Ahora se ve obligado a andar así, incógnito? Sí, bueno, yo de por sí que andaba incógnito, porque la realidad es que yo no vivía en Monimbó. Desde que yo fui encarcelado, yo me fui a mi casa por el mismo asedio que nos hacen. Incluso una vez llegó el jefe de los paramilitares a botarle la comida a mi hermana. Viente de comida. En una comidería. Y entonces él se le iba a botar y no se me fui de la casa. ¿Ves? Yo vivía en otra casa, pero ahora estoy hasta peor, porque yo creo que ya, yo pienso que ya ni ahí voy a poder estar bien. ¿No ha logrado comunicarse con su familia? Hasta hoy, hace menos de 20 minutos me comuniqué con mi hermana. Hasta ahorita, me debía pensar que yo también había caído preso. No se dan cuenta de mí, porque nos quitaron todo. Nos quitaron el dinero, me quitaron una fruta que traía para el muchacho que veníamos a ver, me quitaron también unos llaveros míos, me quitaron unos papeles, todos nos quitaron ellos, sobre todo el dinero. Nos dijeron que no, y el teléfono también me lo quitaron. ¿Qué es lo que le contaría? Bueno, uno que, la primera demanda es que hagan efectivo lo de la ley de amnistía. Se sabe que ese es un mamotreto pues que hizo el gobierno, pero al menos pues por lo que nos dejen en paz. Si aquí nosotros no estamos en guerra con nadie, ni tampoco es aquí, el que más galío tiene impone más sus cosas. Verá que ellos quieren imponernos a nosotros cosas que no son, y ahí no vamos. Yo pienso que cualquiera demanda que se nos devuelva la moto. Mire, la primera moto no me la devolvieron. Esta moto no es mía, es de un hermano del brother que capturaron. Imagínense, me la van a tener que cobrar a mí, me imagino, porque fue por mi culpa, o no por mi culpa, sino por darme rayos al pobre. ¿Ves? Entonces, la primera moto no me la dieron. Que nos devuelvan la paz realmente a nosotros, ¿sí? A nosotros, los encarcelados que vivimos totalmente asediados, vivimos totalmente contra todas las adversidades de la policía. Ustedes no se imaginan cómo convivimos nosotros. Cuando la huelga de hambre en Masaya, igual me siguieron. Lo que pasa es que esa vez logré montarme en un taxi y no me vieron ellos, pero igual me siguieron. Entonces, yo venía a hacer esta denuncia pública porque yo voy a responsabilizar al Estado de Nicaragua si me pasa cualquier cosa a mi integridad física. ¿Verdad? Porque ya la primera vez lo hicieron, me quisieron desaparecer el 15 de septiembre que me capturaron a mí. ¿Ves? Y entonces, así que responsabilizar al Estado de Nicaragua pues principalmente a Rosario Murillo que es la que da las órdenes. ¿Verdad? Porque sabemos que el señor presidente solo es un adorno, pero ella es la que da las órdenes. Ya sabemos, entonces, es responsabilidad lo que me pase a mí y lo que le pase al pobre muchacho pues que ahora lo tienen detenido en las celdas de Masaya. Gracias. Un buen día a todos y todas. Estos son los tiempos normales que vivimos en Nicaragua. Esa represión constante que viven los descarcelados. Esos son los tiempos normales que dice el gobierno que hay cuando están vapuleando a la gente. Porque al final ya no sabemos si los delincuentes comunes son los que están dentro de la policía. Esta policía que definitivamente seguimos insistiendo que no representa los intereses del pueblo de Nicaragua sino que representa a un partido político que se ha dedicado a reprimir al pueblo de Nicaragua. Esto ya estamos cansados de estos abusos. Estamos hastiados de que sigan agrediendo a la población que los sigan golpeando como fue el profesor. El profesor durante sus muchos años que ha dado más bien educación a muchos niños, niñas, adolescentes esto es lo que está recibiendo esto es lo que le paga un gobierno que se dice ser solidario un gobierno que en vez de estar estimulando a los profesores más bien los está agrediendo. Esto definitivamente nos indigna cada denuncia que nosotros recibimos porque si definitivamente vamos a seguir responsabilizando al gobierno al gobierno de las torturas que se siguen dando y nosotros como CPDH vamos a responsabilizar al gobierno y a esta policía criminal que tenemos que si le pasa algo al profesor pues todos definitivamente ellos van a ser los responsables. Hasta hoy CPDH tiene solo en este año 15 denuncias de personas desaparecidas suponemos que son personas que han sido detenidas y que no sabemos de sus paraderos. Nosotros como CPDH estamos informando desde este momento ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todos los organismos acreditados nacionales e internacionalmente porque realmente nos preocupa que se atente contra la vida de él pero también nos preocupa que el otro joven que por solo el hecho de darle ray esté detenido y no sabemos a qué tipo de tortura esté siendo objeto para ello también. Vamos a pedirle al profesor que nos amplíe con los datos legales de la persona para movilizarnos a más allá pero también vamos a instar a la familia de este joven que visite CPDH. De tal manera que condenamos enérgicamente estos abusos que sigue dando este gobierno al pueblo de Nicaragua en esta Navidad que debería haber paz, armonía que debería dar esa tranquilidad al gobierno pero lo que da es represión y lo que da es hostigamiento y tortura al pueblo de Nicaragua. de Nicaragua de Nicaragua de Nicaragua